Música y por su piel, porque somos una mezcla, somos una mezcla de razas, cuya piel es como la de esta mujer, una de las pieles más lindas que tenemos en el país. Ella viene desde Santiago, un vuelo directo, para inyectar el merengue a Santo Domingo, Norte, Sur y Centroamérica, y para que en esta tarde el merengue también se oiga en Japón. La India, Canela, ¡insada! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Música